Hola amigos, ¿cómo están? Este es mi guanmor 1988 y en esta ocasión les traigo este nuevo error descubierto en las monedas de un centavo del año 2023. Como pueden ver en la palabra BDB, sale una extra B adelantito, sí, vean esa palabrita ahí donde marca la flechita tiene una V literalmente extra, véanle, véanle, véanle ¿Cuánto se pueden llegar a vender estas piezas? Estas piezas las he llegado a ver entre los cien a los mil dólares así es que en los grados que he visto hasta ahorita, pero puede ser que si ustedes descubran un grado setenta puede llegar a costar mucho más dinero, así es que mucho ojito con este error, delante vean que tiene aquí, aquí, aquí adelantito, tiene lo que viene siendo BDB y luego tiene una V adelante de la B así es que hermanitos, mucho ojito si encuentran alguna y quieren que se las analicemos quieren que les digamos en qué grado se encuentra decirles si vale la pena la certificación ey, mensajito por Instagram o por Facebook ¡ojito con esa!